La resolución del Intran, con los motores, mire, en el parque vehicular dominicano el 60% es de motores, 56% de las casas en este país no tienen vehículos y el transporte no sirve, entonces, ¿qué alternativa tú le dejas a la gente? ¿Qué es verdad que la gente trabaja en motor? Sí, pero mucha gente trabaja también, en los motores, es decir, vamos a generar un régimen, una resolución que impida que el delincuente use ese instrumento, ahora no afecte a la mayoría, porque si el objetivo es que te atracan y te asaltan, bueno, límite, en Colombia, en Bogotá, Antana Mocos había un problema con el sicariato, él no limitó a los motoristas, él le puso un número a que conducía el motor, tú no te llamabas Juan Pedro, tú eres el número 24, y no podían ir dos en el motor, son disposiciones inteligentes, es decir, el gobierno construye soluciones, entre comillas, desde una óptica que desconoce la realidad de los de abajo, porque nunca han estado con los de abajo.